bienvenidos a un nuevo vídeo sugerirte que te suscribas a mi canal para más información esto es perú show prohíben el ingreso al perú del empresario árabe y éste envía un comunicado a través de su cuenta de instagram el empresario árabe jacob mubarak informó a las autoridades peruanas que le negaron el ingreso a nuestro país por motivos que aún no han sido revelado a todas las familias peruanas lamento mucho comunicarles que después de todo lo que he hecho por mi segunda patria perú ahora no tenga permitido entrar a perú debido a motivos que daré a conocer cuando todo esto se esclarezca tengo confianza en dios y en mis verdaderas familias peruanas para que yo pueda regresar a mi amado país muy pronto estoy haciendo todo lo posible por revertir esto pero si no puedo regresar no podré cumplir con lo que he prometido hasta el final sepan que yo me he considerado peruano de corazón indicó el árabe como se recuerda el árabe ayudó a un niño de 12 años que estuvo leyendo bajo un poste el magnate se comprometió en edificar una casa para su familia si te gustó esta información te invito a que te suscribas a perucho